¡Vique, Vique, Vique Power! Llanar Vique Bernabéu. La leyenda pone hoy punto y final a su extensa, enorme, extraordinaria, brutal trayectoria como futbolista y más concretamente como jugador del FC Barcelona. La cara de Gérard habla de él mismo, ha sido un muy grande jugador, seguramente uno de los mejores del mundo a su poste, es alguien que es muy amable, muy respetable en el mundo. ¡Viva, Vique, 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 Vique. El equipo, y aún menos como Jairi, creo que Jairi durante todos estos años ha sido un fundamental pillar en este equipo, en este club. Es muy difícil para mí decir adiós y me siento muy emocionado cuando hablo de él. La carrera espectacular, tanto en su club como en la selección. y uno de los jugadores emblema del Barça, de la historia. Los que más lo conocíamos sabíamos que podía pasar, pero hasta que no lo ves no te lo terminas de creer. Fue muy importante para todos nosotros y desearé lo mejor. Y en el futuro, estoy seguro de que con lo inteligente que es, le va a ir todo genial. Gracias. 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 Gracias.